El Ayuntamiento de Tía llevará mañana en sesión plenaria la aprobación de los presupuestos para el próximo año 2014. Esta mañana, miembros del grupo de gobierno, compuesto por el Partido Popular y San Borondón, presentaban las directrices que regirán las cuentas municipales. Así, el alcalde sureño, José Francisco Hernández, destacaba el incremento en las partidas de servicios sociales, turismo y policía. Estos son unos presupuestos donde se destaca que en servicios sociales la partida sube un 9,8% con respecto al 2013. Luego también en turismo, playas, comercio e inversiones subimos un 33% también con relación a 2013. En seguridad ciudadana subimos un 4,6%, se crearán tres plazas de policía local y una de oficial. En el próximo ejercicio se invertirán unos 280.000 euros en un plan de empleo. El concejal de Hacienda, Ramón Melián, destacaba que estos presupuestos seguirán en la línea ya iniciada de reducción de la deuda. Los valores que este grupo de gobierno aplica, pues la estabilidad presupuestaria. Estos son unos presupuestos donde tenemos esa estabilidad, ingresos igual a gastos. Proseguimos con el plan de saneamiento que ya impulsamos desde que este grupo de gobierno del Partido Popular y San Borondón llegó aquí al Ayuntamiento de Tías. Allá entonces, en el año 2011, éramos el quinto municipio de Canarias más endeudado, el segundo en la isla de Lanzarote. El Ayuntamiento de Tías celebrará mañana a la una el pleno de aprobación de los presupuestos y será el segundo municipio, Trasteguice, en aprobar sus cuentas.